Hola que tal damas y caballeros de esta inmensa red, me presento, mi nombre es Diego Dávila, claro representante de este canal, en el cual les trae de diferentes tipos de temas con una información clara y precisa de lo que se está hablando e investigando, sin más que decir, continuemos y espero les agrade el trabajo que realizo a continuación. Gracias por ver el video Muchos se han preguntado, ¿qué es un agujero negro? ¿Por qué existe? ¿Para qué está en nuestro universo, en nuestro espacio? Un agujero negro o un hoyo negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio, tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Sin embargo, los agujeros negros pueden ser capaces de emitir radiación, lo cual fue conjeturado por Stephen Hawking en los años 70. La radiación emitida por agujeros negros del signos X1 no procede del propio agujero negro, sino de su disco de creación. La gravedad de un agujero negro o curvatura del espacio-tiempo provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones del campo de Einstein. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro del resto del universo y es la superficie límite del espacio a partir de la cual ninguna partícula puede salir, incluyendo los fotones. Dicha curvatura es estudiada por la relatividad general, la que predijo la existencia de los agujeros negros y fue su primer indicio. En los años 70, Hawking y Lizzie Penrose demostraron varios teoremas importantes sobre la ocurrencia y geometría de los agujeros negros. Previamente, en 1963, Roy Kerr había demostrado que en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, todos los agujeros negros debían tener una geometría cuasi-esférica determinada por tres parámetros, su masa, su carga eléctrica total y su momento angular. Se conjetura que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, hay agujeros negros supermasivos. El 11 de febrero de 2016, las colaboraciones LIGO, VIRGO y GEO 600 anunciaron la primera detección de ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros a unos 410 millones de parsecs, megaparsecs o MPC, es decir, a unos 1.337 millones de años luz, mega años luz o MAL de la Tierra. Las observaciones demostraron la existencia de un sistema binario de agujeros negros de masa estelar y la primera observación de una fusión de un agujero negro binario. Anteriormente, la existencia de agujeros negros estaba apoyada en observaciones astronómicas de forma indirecta a través de la emisión de rayos X por estrellas binarias y galaxias activas. La gravedad de un agujero negro puede atraer el gas que se encuentra a su alrededor, que se arremolina y calienta a temperaturas de hasta 12 millones de grados Celsius, esto es, dos mil veces mayor temperatura que la superficie del sol. Bueno, damas y cabacheros, eso ha sido todo, espero que este material fue de su agrado. Vendrá mucha más información de distintos temas, pueden dejar algún comentario de lo que quisieran conocer o realizar una investigación y con mucho gusto lo tomaría en cuenta. Me despido y les deseo que tengan una excelente noche. Les reitero, mi nombre es Diego Dávila, denle like y suscríbanse, pero sobre todo lo más importante, compartan y recuerden, nunca pregunten el por qué, sino el para qué de las cosas.